¡Nastery Rhymes! 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 Luego de jugar, juguetes a guardar Limpio, limpio, limpio te dará Todos en su caja, de a uno a uno encajan Limpio, limpio, limpio te dará Escoba de paja para barrer la sala Limpia, limpia, limpia te dará Después de pintar, hay manchas que quitar Limpio, limpio, limpio te dará Con agua y detergente, cocina reluciente Limpia, limpia, limpia te dará Pidemos los platos que queden rechinando Limpios, limpios, limpios te dará Ahora faltas tú, con agua y con chapú Limpio, limpio, limpio te dará Con muchas burbujas para que no te aburras Limpio, limpio, limpio te dará Mami, mami, mira bien aquí Mi vestido luce horrible así ¿Qué decimos? Si queremos algo, por favor, vamos a comprar Peppa, Peppa, aquí lo encontré Este vestido te da muy bien ¿Qué decimos cuando algo nos dan? Muchísimas gracias, mamá Papi, papi, quiero una foto ya No es funcionar la cabina, papá ¿Qué decimos si queremos algo? Por favor, quiero una foto Peppa, Peppa, una sonrisa Mira, tus fotos están listas ¿Qué decimos cuando algo nos dan? Muchísimas gracias, papá Peppa, Peppa, ¿qué tal mi cara? Alcánzame el vaso de agua ¿Qué decimos si queremos algo? Por favor, pásame el agua Mami, mami, aquí lo tienes Ahora, sentada, quiero que estés ¿Qué decimos cuando algo nos dan? Gracias, señora Lieve Peppa, Peppa, ayúdame a mí Este zapato está atorado aquí ¿Qué decimos si queremos algo? Por favor, ayúdame, Peppa Papi, papi, te traigo yo aquí Un par de zapatos nuevos a ti ¿Qué decimos cuando algo nos dan? Muchísimas gracias, Peppa Siento algo muy raro en mi panza Así que digo bañito Me apuro para no ir hacia el baño Tomo asiento y relajo Mami, limpia, tú lava tus manos Hay que estar bien, limpito Si sientes algo raro en tu panza Ahora sabes bien lo que pasa Tienes algo raro en tu panza Hay que decir bañito Me apuro y voy al baño Tomo asiento y relajo Papi, limpia, tú lava tus manos Hay que estar bien, limpito Si sientes algo raro en tu panza Ya sabes usar el baño Siento algo raro en tu panza Siento algo muy raro en mi panza Siento algo muy raro en mi panza Así que digo bañito Me apuro para ir hacia el baño Tomo asiento y relajo Mami, limpia, tú lava tus manos Hay que estar bien, limpito Si sientes algo raro en tu panza Ahora sabes bien lo que pasa Ya nos vamos a Londres A Londres, a Londres Ya nos vamos a Londres Viva la reina Vamos a Londres en tren En el tren, en el tren Vamos a Londres en tren Viva la reina El palacio veremos, veremos, veremos El palacio veremos, viva la reina Disculpe la reina Disculpe la reina, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Disculpe la reina, ¿dónde está? Ya veo a la reina El autobús paseamos, paseamos, paseamos El autobús paseamos con la reina Pasamos juntos un gran puente Gran puente, gran puente Pasamos juntos un gran puente Con la reina En la plaza bailamos, bailamos, bailamos En la plaza bailamos con la reina Aprendamos a jugar, a jugar, a jugar Aprendamos a jugar seguros en los juegos Aprendamos a jugar, a jugar, a jugar Aprendamos a jugar seguros en los juegos Columpiamos sin soltar, sin soltar, sin soltar Columpiamos sin soltar, seguros en los juegos Columpiamos no tan alto, no tan alto, no tan alto Columpiamos no tan alto, seguros en los juegos Nos tiramos con pies al frente, pies al frente, pies al frente Nos tiramos con pies al frente, seguros en los juegos Nos tiramos de uno en uno, uno en uno, uno en uno Nos tiramos de uno en uno, seguros en los juegos Suba y baja, te a dos, te a dos, te a dos Suba y baja, te a dos, seguros en los juegos Suba y baja sin pegar, sin pegar, sin pegar Suba y baja sin pegar, seguros en los juegos Giramos muy despacito, despacito, despacito Giramos muy despacito, seguros en los juegos Giramos hasta que pare, que pare, que pare Giramos hasta que pare, seguros en los juegos Es genial, es la mejor mamá cerdita Es genial, es la mejor mamá cerdita En familia la queremos, papá cerdito, George y Peppa Es genial, es la mejor mamá cerdita Valiente y fuerte es mamá cerdita Valiente y fuerte es mamá cerdita Casi todo puede hacer, tirar al blanco a dar un lazo Valiente y fuerte es mamá cerdita Muy buena y lista es mamá cerdita Muy buena y lista es mamá cerdita Nos ayuda día a día, las tareas facilitan Muy buena y lista es mamá cerdita Muy paciente y amable mamá cerdita Muy paciente y amable mamá cerdita Aunque a veces ensuciamos, nos cansamos y abrazamos Muy paciente y amable mamá cerdita Es muy divertida, es mamá cerdita Es muy divertida, es mamá cerdita Se pasea en monopal y aunque no traiga calcetín Es muy divertida, es mamá cerdita Sí, como un muro saltaba en la cama Una se cayó y la cabeza se golpeó Llamamos al doctor y el doctor conversó No, más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltaban en la cama Una se cayó y la cabeza se golpeó Llamamos al doctor y el doctor contestó No, más monitos saltando en la cama Tres monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Llamamos al doctor y el doctor contestó No, más monitos saltando en la cama No, más monitos saltando en la cama Dos monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Llamamos al doctor y el doctor contestó No, más monitos saltaban en la cama No, más monitos saltaban en la cama Una monita saltaba en la cama Una monita saltaba en la cama Este se cayó y la cabeza se golpeó Mamá vio a la monita y le aconsejó No, más monitos saltando en la cama Ahora todos saltan en charcos de lodo ¡Ajo! 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 B, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, T Y, R, E, C, G, U, T ¡Ajo! ¡Ajo! Doble, D, E, X, Y, Y, Z, A Ya me nace el ABC Ahora cántalo también ¡Ajo! A, B, C, D, E, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, T U, R, S, D, U, V Doble, D, X, Y, Y, Z Ya me sé el ABC Ahora cántalo también ¡Ajo! 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 Ya me sé el ABC Ahora cántalo también ¡Ajo! Si tú tienes muchas ganas de asustar Si tú tienes muchas ganas de asustar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de asustar Si tú tienes muchas ganas de asustar Si tú tienes muchas ganas de asustar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de asustar Si tú tienes muchas ganas de asustar Si tú tienes muchas ganas de asustar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de asustar Si tú tienes muchas ganas de asustar Si tú tienes muchas ganas de asustar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de asustar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de asustar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de asustar Peppa, Peppa, sí, papa Charcos de lodo, sí, papa Sin tus botas, no, papa No me mientes Peppa, Peppa, sí, papa Huellas sucias, no, papa Mira el suelo, sí, papa No me mientes Peppa, Peppa, sí, papa Peppa, sí, papa Buscas algo, sí, papa Revuelves todo, no, papa No me mientes Peppa, sí, sí, papa Peppa, sí, papa Peppa, sí, papa Juegas con muñecas, sí, papa Distraes a mami, no, papa Papi, papi, sí, Peppa, comes galletas, no, Peppa, no me mientes, no, Peppa, abre la boca. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás en el cielo tan azul. Tú, mi amante, eres tú. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. En el cielo tan azul, un diamante eres tú. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. 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 Las cuerdas del autobús girando van, girando van, girando van. Las cuerdas del autobús girando van por la ciudad. La señorita liebre dice todos a bordo, todos a bordo, todos a bordo La señorita liebre dice todos a bordo por la ciudad Los limpia brisas van de lado a lado, lado a lado, lado a lado Los limpia brisas van de lado a lado por la ciudad Los niños en el autobús ríen sin cesar, sin cesar, sin cesar Los niños en el autobús ríen sin cesar por la ciudad Las luces del autobús hacen clic, 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 clic Las luces del autobús hacen clic, clic, clic por la ciudad La bocina del autobús suena pip 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 La bocina del autobús suena pip 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 por la ciudad Pepa en el autobús dice Pepa en el autobús dice Por la ciudad, las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Amti, Amti se sentó Amti, Amti se revió Cada soldado del reino intentó No pudieron jugarlo otra vez Amti, Amti se sentó Amti, Amti se revió Cada soldado del reino intentó No pudieron jugarlo otra vez Amti, Amti se revió 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 No pudieron jugarlo otra vez Amti, Amti se revió Amti, Amti se revió Cada soldado del reino intentó No pudieron jugarlo otra vez Amti, Amti se revió Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Peppa quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás George quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Peppa quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Peppa quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Ahora queremos jugar Lluvia, lluvia, vete ya ¿Están listos? Vamos a cantar todos juntos Empecemos Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Ojos, orejas y mueva su cadera Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Intentemos cantar más rápido esta vez Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Ojos, orejas y mueva su cadera Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cantemos aún más rápido Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas y muevan su cadera Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies ¿Cree poder cantar aún más rápido? Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies ¡Buen trabajo! Ahora hagámoslo despacio Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas y muevan su cadera Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies ¡Buen trabajo! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que la pases feliz! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que la pases feliz! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que la pases feliz! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que la pases feliz! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Te deseamos a ti Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amasa, vacía y marca una P Y ponlo en el horno para peta y para morir Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Agrega zanahorias y un poco de betún Y ponlo en el horno para peta y para morir Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Mezcla, bate y listo quedará Un pastel muy rico del principio al final Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amasa, vacía y marca una P Y ponlo en el horno para peta y para morir Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Agrega zanahorias y un poco de betún Y ponlo en el horno para peta y para morir Y ponlo en el horno para peta y para morir Palmas y palmitas al panadero Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Hazme un pastelito muy verdadero Mezcla, bate y listo quedará Un pastel muy rico del principio al final Dedo papi, dedo papi ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo papi, dedo papi ¿Qué haces tú? Ejercicio, ejercicio, eso hago yo Dedo mami, dedo mami ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo mami, dedo mami ¿Dónde estás? 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 Medo abuelo, dedo abuelo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Medo abuelo, dedo abuelo, ¿qué haces tú? Reparo, reparo, eso hago yo Medo abuela, dedo abuela, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Medo abuelo, dedo abuelo, ¿qué haces tú? Pásteles, pásteles, eso hago yo Medo pepa, dedo pepa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Medo pepa, dedo pepa, ¿qué haces tú? Salto en charcos, salto en charcos, eso hago yo Peppa va a ir al dentista, out y out Peppa se revisa uniente, out y out Peppa va a ir al dentista, va al dentista, va al dentista, out y out El dentista dice, George abre bien Mientras va por su espejo para ver Te comiste muchos dulces, muchos, muchos dulces fueron muchos dulces, abre bien George está en el dentista y dice, ah George está en el dentista, está en el dentista, está en el dentista, está en el dentista y dice, ah El dentista dice, Peppa abre bien Mientras va por su espejo para ver Tienes un vientito flojo, un vientito flojo, un vientito flojo, abre bien Papi está en el dentista y dice, ah Papi está en el dentista y dice, ah Te comiste muchos dulces, muchos, muchos dulces Fueron muchos dulces, ja, ja, ja Cepilla bien tus dientes, cepilla sin parar Ábalos muy bien y no olvides enjuagar Dos minutos diarios y pronto brillarán Y fíjelo en la noche, no olvides cepillar La pasta en el cepillo, vamos a empezar Debajo hacia arriba, debes cepillar Así cepillamos para lavar muy bien Siempre cepillar y enjuagar también En las mañanas hay que cepillar Lava muy bien para el día comenzar Arriba y abajo no debes olvidar Con dientes bien limpios vamos a celebrar La pasta en el cepillo, vamos a empezar Debajo hacia arriba, debes cepillar Y cepillamos para muy bien lavar Cepilla los dientes y vuelve a cepillar Sola te doler y hay que cepillar Lava y abajo sin apurar Como ves el hada cada día lo das Con los dientes limpios vamos a soñar Buenas noches Amamos a papi como el queremos ser Primer paso, un recorte y es Paserdito es el mejor Oh pequeño George, te ves como yo Amamos a papi, es el mejor Para vestirse tiene un grandón Traje y corbata listos para empezar Hola señor, ya puede ir a jugar Amamos a papi, todo arregla bien Cuando seamos grandes veremos como él Con su ayuda lo podemos hacer George la arregló Puedes venir también Vamos a papi, sabe a dónde ir Tenemos aventuras cuando el día es la gris Un mapa y una brújula y nada más Es por aquí, síganme sin más Amamos a papi, siempre puede jugar Juega todo el día sin chistar Jugamos juntos, reímos sin parar Siempre queremos ser como papá Soy un vampiro, asusto mucho Este es mi disfraz, mi liceotipo En la noche colmillos tendré Si me sigues, no te morderé Soy un murciélago, no lo dudes Este es mi truco, cual es mi dulce Vuelo y nunca me pasigo Vamos, ven, vuela conmigo Soy un fantasma y siempre asusto Este es mi disfraz y mi truco Con esta sabana vestido voy Listo para asustarte Soy un marciano, viajo mucho Y te digo dulce o truco Cuando oscurece siempre brillo Acompáñame, ven conmigo Soy una bruja especial Con mi truco y mi disfraz Puedo convertirte en un gato Ten cuidado al ver mi ajá Soy un gran muestro que dice ¡Ay! Este es mi truco y mi disfraz Si eres muy valiente, ven aquí Es la fiesta de Halloween Pinta tu calabaza, hazla sonreír Dibuja una boca súper sorprendida Y ganarás un truco Pinta tu calabaza con ojos muy grandes Pula siempre, además de nariz Que se verá elegante Talla tu calabaza, saca el relleno Lo guardaremos para un pie Que todos comeremos Talla tu calabaza, sigue las líneas Hazlo con calma en las orillas Y también en las esquinas ¡Sí! Talla tu calabaza, rica quedará Pon mantequilla, azúcar y sal Y el postre ya estará Horme a tu calabaza, ponle canela Prende el horno y mete el pa Ya lo puedes probar Prende tu calabaza, usa una vela No te asustes, ríete un poco El show ya va a empezar Prende tu calabaza, déjala brillar Haz una cara y mete una lámpara Y se iluminará Veo la calabaza flotando por aquí ¿Acaso es un truco de magia muy bueno Cómo llego allí? Esa calabaza gana hoy aquí Ahora bailemos y luego cantemos ¡Feliz Halloween! Oh no, el pequeño oyó Se cayó, ay no, qué susto Nada pasó, mamá ya lo abrazó Y se sintió más a gusto Oh no, el globo explotó Pobre Richard, ay qué susto No llores más, muy pronto ya tendrás Otro globo más robusto Oh no, la construcción Ya se derrumbe, ay qué susto Su su llorosa Hasta allá se arrastró Mamá una bandita Les puso Oh no, los pequeños Se tropezaron Qué susto Todos rieron La fiesta siguieron Y nadie quedó al disgusto Oh no, al pequeño Edmón Ya le doyó la pancita Se atragando Y muy mal se sintió Pero con agua se le quitó Y el pequeño oyó Y el pequeño oyó Es que la sopló Y estornudo Ay qué susto Todos rieron Y se divirtieron Felices de estar Todos juntos Ya nos vamos a Londres A Londres A Londres Ya nos vamos a Londres Viva la frena Vamos a Londres en tren En el tren En el tren Vamos a Londres en tren Viva la reina El palacio veremos Veremos, veremos El palacio veremos Viva la reina Disculpen la reina ¿Dónde está? ¿Dónde está? Disculpen la reina ¿Dónde está? Ya veo a la reina En el autobús Paseamos 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 En el autobús Paseamos Con la reina Paseamos 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 Bailamos, 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 en la plaza, bailamos con la rata. Aprendamos a jugar, a jugar, a jugar, aprendamos a jugar seguros en los juegos. Aprendamos a jugar, a jugar, a jugar, aprendamos a jugar seguros en los juegos. Columpiamos sin soltar, sin soltar, sin soltar, columpiamos sin soltar seguros en los juegos. Columpiamos no tan alto, no tan alto, no tan alto, columpiamos no tan alto, seguros en los juegos. Nos tiramos con pies al frente, pies al frente, pies al frente Nos tiramos con pies al frente, seguros en los juegos Nos tiramos de uno en uno, uno en uno, uno en uno Nos tiramos de uno en uno, seguros en los juegos Sub y baja, te a dos, te a dos, te a dos Sub y baja, te a dos, seguros en los juegos Sub y baja sin pegar, sin pegar, sin pegar Sub y baja sin pegar, seguros en los juegos Quitamos muy despacito, despacito, despacito Quitamos muy despacito, seguros en los juegos Quitamos hasta que pare, que pare, que pare Quitamos hasta que pare, seguros en los juegos I'm Peppa Pig and I love nursery rhymes I'm Peppa Pig and I love nursery rhymes Gracias por ver el video